Ese es mi compa Pancho Ese es mi compa Mayane ¿Cómo estás viejo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Pues todo bien, cálmese pa Nomás cálmese ¿Te vas a casar? Sí, la verdad que ando bien contento Pancho Porque me voy a casar, ¿sabes con quién? No, por ahí hay un rumor, pero dime tú Pues me voy a casar con la Juanita, loco Con la Juanita Me voy a casar con la Juanita ¿Estás seguro? Pues estoy bien seguro, estoy enamorado Pancho Segurísimo ¿Estás enamorado? No, pues entonces yo sabes que No, no, no Te iba a dar un consejo, pero mejor me voy Porque tú estás enamorado Y las personas que están enamoradas no reaccionan Pero tú eres mi amigo Bueno, sí, soy tu compa y por eso ¿Qué tienes que decirme de la Juanita? Bueno viejo, mira Yo no Yo no te recomendaría, güey Bueno, pero es tu cuerpo, es tu pedo Es tu rollo, ¿no? Pero yo no te recomendaría Pero dime por qué Juanita 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 Juanita, pues la Juanita Juanita, la Juanita Me trae sentencias Yo no te recomendaría a mí mitotero, güey Pero fíjate que ¿Te acuerdas? Cuando vivíamos ahí bajando en Cerrita En las casitas que están ahí Sí, pues fuimos vecinos mucho tiempo Y que había un cuerpo de bomberos ahí a la vuelta, güey Un cuerpo de bomberos ¿No te acuerdas, güey? Sí, sí, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo Ok Güey, pues Todos esos güeyes Conocen íntimamente a la Juanita, güey O sea que Bueno, güey, no quieres un mitotero Pero es tu pedo Tú te vas a casar, es tu pedo, güey Oye, no, pues ya dices que los bomberos tienen un manguerón Güey Espero que puedas competir, cabrón Pero estás seguro de eso, Pancho Güey, vamos si quieres Con el capitán de los pinches bomberos Que te veas ¿Qué te vas a decir? Eh, Pancho, se me hace que ¿Sabes qué, Pancho? Yo creo que tú me tienes envidia, pá Güey, no quiero pues contigo A lo mejor no Es que a lo mejor tú quieres con la Juanita, pá No quiero pues ya sé que Juanita es, güey Pues sí, pero Pues tú querías que uno te dijera, güey Pues es tu pedo, cabrón Pero ¿sabes qué, viejo? Yo, güey, un mandadito Ok Te dejo ahí pensando Si te casas o no No, pues sí me vas a dejar pensando Sí, sí, yo lo sé Ay, madre Hija pinche, Juanita Con razón cuando me decía Me gusta así, como que Traiga casco de bombero No lo entendía yo Ese es mi amigo fiel No, pues a toda madre, viejo Bueno, ahí un poco se acabo de donde Me acabo de topar al Pancho ¿Te acuerdas del Pancho? Sí, como El que te abrió de años No, no es cierto No, hombre, pues es que Le estaba contando la novedad, viejo ¿Cuál, carnal? Pues que me voy a casar, loco Me voy a casar, carnal ¿De plano? Pues sí, de plano y de Este, pues De bulto y la chingada También ¿Pero por qué estás aguitado Si te vas a casar, güey? No, lo que pasa es que el Pancho Yo siempre te dije que Que yo sentía que el Pancho Me tenía envidia Y ahora resulta Que el vato ahorita le dije Eh, Pancho Me voy a casar con la Juanita Y me inventó Que quién sabe qué y qué Pero estoy bien enamorado Bien enamorado de la Juanita, loco ¿La Juanita? La Juanita Pues Juanita, pues Pues la Juanita, pues ¿Cuál otra conocemos? Estaba ahí, este Tú la conoces también ¿Estás seguro, güey? No, este Pues si estoy Pues ya le estoy ¿Por qué? Pues si estoy seguro, loco Ya pagué Ya pagué el banquete Ya separé Este Las piernas de Juanita No, o sea Las piernas de pollo Que le gustan a Juanita Este Para el banquete Y el salón, carnal ¿Y sabes qué, loco? Contraté A Diego Herrera, loco Tú sabes si me caso o no me caso No, pues sí, güey Bueno, quién sabe ¿Por qué? Pues eres mi compa, ¿verdad? Somos compas Usted y yo, güey No te agüitas, güey No, porque me voy a agüitar, loco ¿Te acuerdas, güey? Cuando andábamos charreando Y estábamos ahí Todos los charros Y la chingada Que tú también charreaste, güey Sí, sí, sí Claro, viejo En el rancho ¿Te acuerdas? Pues sí, yo fui el que te enseñé Pues malo fuera que me Cálmese Para que se ríe Sí me acuerdo ¿Pero qué tiene que ver eso, loco? Y luego teníamos ahí Las riatas ahí O yo siempre lo he tenido ahí Ahí, ahí, ahí Bueno, güey, pues Pues es que todos los charros de ahí, güey ¿A quién? A la Juanita ¿A la Juanita? Sí, señor Y luego te acuerdas los caballos, güey Que había ahí como ¿Qué pasó con los caballos? No, 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 no O sea, había como unos 20 caballos, ¿no? Ajá Pues también arriba del caballo ¿Arriba de los caballos? Sí, güey, de cada uno De todos Sí, güey Del, del, este Dime razas de caballo Del, el, el, el Del pinto Del pinto De la palusa ¿La palusa? Sí Oh, pues la paliaron A la Juanita El colorado El colorado, pues Colorado Se lo dejaron, güey Ey, no me hagas reír, loco Pues si estamos hablando De mi futura esposa, carnal No, pues sí, güey En todos En los 20 caballos Todos los charros Con toda la ria Están floreando por todo Imagínate Ah, ¿sabes qué, pa? ¿Por qué? ¿Sabes qué, pa? Ustedes, no Tanto el Pancho como tú No, güey Se me hace que me tienen envidia Cálmese, pa Mi Mike No, güey, no, no Yo nada más te digo Porque pues así está el tema, ¿no? Para que no te sorprendan ahí ¿Y así me vas a dejar así, con? Pues qué hago, güey Es consejo de compas Muchas, muchas gracias Una disculpa Pero disculpa, ¿por qué, güey? ¿Tú también a la Juanita? No, 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 no Nada de eso, nada de eso Está bueno, loco Así que me vuelvas a decir Dice la señora No, no te creas, eh Se me hace que Eh, loco ¿Estás seguro? Es de compas, güey De compas Ah, ese me hace que es puro pedo este Cálmese, pa Cálmese, o quiere que ahorita Le rascaricie los dos al oso Ahí nos vemos entonces, Diego Ahí nos vemos, ahí nos vemos Muchas gracias, hermano Estamos puestos para la boda, eh ¿Estás puestos para la boda? Sí Pues tienes que ir a cantar, güey Sí, sí, pues ya está Mejor pa' la luna, genial Lo vemos, pinche vato Nunca se le quitó Un pinche corrido bien alterado El ratón vaquero Descendiente de Cuauhtémoc Y sí ¿Cuánto me falta para Cuauhtémoc? Digo, pues nada más el penacho ¿Qué onda, pa? Y qué agradable es tu gente Déjame decirte El MK Mortal Kombat No me hagas reír, pa Perdón, 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 pa Es que, digo, primero que nada Felicidades por su carrera musical Ya me enteré que mañana estrena disco Sí, señor Pero de columna, ¿no? Vertebral Te estás ganando una pinche pateada de mesa Para que te des en la madre en el próximo No, Catarrea es de chill, es de chill ¿Y qué te trae por acá, güey? Pues si el pinche circo ya se fue, loco Ah, chinga, pues se me quedó un animal Pues mira Aquí lo traigo agarrado Oye, loco Aprovechando la sonrisa, carnal Estoy contento Medio confundido Pero contentón, viejo Ah, ¿sú? ¿Pero por qué? Porque próximamente De hecho, qué bueno que vienes Para invitarte a mi boda, carnal Oh, chinga, felicidades, compadre Claro que sí ¿Con quién se casa? Con la Juanita, loco ¿Con la Juanita? Sí, la Juanita La Juanita Ah, que la chinga Pues la Juanita, pues Híjole, compadre Es que no le quería decir Pero Te digo Pues ya dígame, cabrón ¿Qué pasó? Pues es que ya estuve en la escuela de circo Sí, ¿cómo no? La Juanita también estuvo en la escuela de circo Ah, cabrón Pues sí me acuerdo de eso ¿Qué pasó? Y pues le decían la domadora ¿La domadora? ¿Por qué? Se metía con puro animal, compadre Eh, cálmese, pa' Luego se cambió para la escuela militar ¿Y qué pasó ahí? Le decían la Juan escutia ¿Por qué? Porque se revolcaba con la bandera, compadre Después se cambió a la escuela de enfermería Y le decían la ambulancia ¿Por qué? La abrían por atrás Le metían un cuerpo entero Y empezaba Eh, cálmese, pa' Está hablando de mi futura esposa, pa' No, pero pues yo nada más le digo, compadre Para que sepa, pues No, hombre Se me hace que todos ustedes me tienen envidia Nada más porque Yo, gracias a Dios He salido He salido He salido de la casa De ahí salí yo de la casa Ahorita vengo saliendo de la casa Y vengo desde abajo ¿Desde abajo? Sí, porque allá abajo en la colonia vivo yo Y vengo desde allá, desde abajo Y ahorita me lo vengo y me lo topo Aquí usted Pero ya me topé al Pancho Me topé al Diego Y todavía con usted, viejo Y me dice que mi futura esposa es Es piruja Lo que dicen, pero yo Yo nada más le digo pa' que sepa Pues a qué le tira No, man Pero mire, me tengo que ir porque Este, ¿cómo se llama? Pues tengo que ir a chingar a mi madre por allá Pero este Pues pásele Me saluda la Maruchan No, ¿cómo que la Maruchan? Así le hicimos a la Juanita ¿Por qué? Por aguada caliente y barata Con varios Ay... La chingada ¿Sabes qué se ríe, pa'? Ah, chingado Cabrón, ¿quién desarmó el futbolito, cabrón? Más que avisó ¿Qué? ¿Me estás preocupando, Mike? Es que, güey... No, no, tranquilo, Mike... Es que... Ay, Mike... Es que... ¿Qué, güey? Es que no... Si no, vas a poner tu cara así en mi hombro... Ah, ok... ¿Qué te pasó, Mike? Es que, carnal... ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Te puedo ayudar con algo... Es que no sé ni cómo decirte, carnal... Ya, dime... Dímemelo... Tú sí eres mi compa, va, carnal... Yo, ¿cuándo te he dejado abajo? Más que una vez que hicimos un trivilín, ¿te acuerdas? Que tú abajo y yo arriba... Te dejé abajo, güey... Pero de ahí en fuera, güey... Es que estoy... Estoy consternado, güey... ¿Qué pasa, güey? Estoy como muy confundido, güey... Carnal, ya era tiempo que Oscar renunciara a Televisa... Ya era tiempo... No por eso, carnal... Entonces... No, cálmese, pa... Cálmese, porque ahorita... Eh... ¿Cómo ando de la próstata? Nos traes una muela picada... Ey... Espéreme, no me saques... No me saques de onda... Estoy triste, no me puedo reír, loco... ¿No? Pero ¿qué pasa, Mike? Cuéntame... Siéntate... Bueno... No, mejor... Es que... Me voy a casar, güey... No manches, Mike... No lo hagas... Mike, no lo hagas... Espérate, pendejo... Déjame terminar... No... ¿Te vas a casar? Me voy a casar con una piruja, güey... No mames, que con la Juanita... No mames... ¡Ahí está el esquema! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pancho, papás! ¡Ah, mierda!